Silencio por favor Montoyas, hoy sesión intro acústica 1 de secundaria ¿Está grabando? Con todo cabrón ¿Está ahí Pancho? Y... ¡Acción! Solo era cuestión de tiempo Que llegara a este momento Me gusta más el que me invento Que el que tengo alrededor Estoy más a gusto acá adentro Lejos del mundo exterior Aquí hablo con mis muertos Son mis recuerdos y el alcohol Mi vida es en blanco y negro Al menos esa es mi elección No me llores ni recuerdes No me hagas regresar No te extrañes de mi muerte Nos vemos en mi funeral Por las noches casi no duermo Acosado por la ansiedad Broche de oro pa' este cuento Que se llama soledad Que se llama soledad Voy de tormenta en tormenta Siempre buscando a la paz Maldito sea el poeta Maldita tu sociedad No me llores ni recuerdes No me llores ni recuerdes No me hagas regresar No te extrañes de mi muerte No te extrañes de mi muerte Nos vemos en mi funeral Lo siento Lo siento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós. Gracias. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Sangre por sangre. Ojo por ojo. Ojo por sangre. 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 La corrección, canto olvidado 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 ¿Qué hago mal? La verdad, soy una mala puta No se me acerques, no lloran de desviar Cargo la desgracia, mi no se puede copiar No es una verdad, solo es tú, la tendencia Hoy cielo se nubla cuando estoy alrededor Con el tiempo, por favor Soy mala puta, soy mala puta de amor Solo sé causar dolor Me ganan mucho ladrón en medio de solo a Diana Solo un voto de ira y de rabia acumular Soy un pesimista que no dice la verdad Me anterro al daño mundo que nos ponemos Damos causa Hoy cielo se nubla cuando estoy alrededor No me creo asco a vos Soy mala puta, soy mala puta de amor Solo sé causar dolor Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video